bueno generalmente en estos equipos se maneja mucha información como son bancos cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante para esto va a explicar los diferentes métodos de bloqueo de pantalla que tiene este motor lola h50 fusion bueno para esto que vamos a hacer vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego vamos a ir rápidamente por acá a seguridad y privacidad y acá automáticamente nos aparece que el equipo no tiene ningún tipo de pantalla de bloqueo por eso nos aparece en riesgo acá nos aparecen básicamente tres opciones patrón pin y contraseña vamos a empezar con la contraseña recuerden que la contraseña maneja caracteres alfanuméricos es decir números y letras voy a colocar algo muy sencillo la primera fue mayúscula móvil 20 26 punto traten de que no sea mayor de ocho caracteres ya que pues esto se bloquea muchas veces en el día los teléfonos y es muy tedioso están los bueno con una contraseña tan larga automáticamente generalmente el equipo me indica qué tipo de bloqueo quiere que me quede a la hora de ejemplo en que me llegue un mensaje voy a poner como ejemplo whatsapp si me llega un whatsapp y tengo la pantalla bloqueada y lo tengo en esta primera opción me va a llegar el icono más el texto si lo colocó acá en la mitad que es donde más se utiliza sólo el icono y en la mitad ninguno de los dos lo voy acá directamente automáticamente queda activado yo le recomiendo acá adicional a esto hacer activa lo que es la huella digital acá está vuelvo y colocó la contraseña y acá empiezo a hacer la configuración de esta huella recuerden que yo lo hago de la forma más natural posible para mí como sería eso no está enfocando sería del lado con la mano izquierda hay mucha gente que lo hace de frente yo soy de lado aquí haría totalmente configurada vamos a ver qué pasa le doy listo vamos a hacer la prueba vamos a ver qué tal no funciona nos trabaja esto vamos a colocar primero la contraseña móvil 20 26 puntos a esa edad funciona perfectamente y si hago la prueba con la huella funciona bastante bien el próximo lo que para utilizar es el pin pero acá suele pasar algo particular traten de utilizar secuencias que es la secuencia 1 2 3 4 9 8 7 6 los 4 0 los 4 1 su fecha de nacimiento y el en año en que estén voy a colocar seis caracteres creo que es suficiente y automáticamente coloque 20 26 87 creo que seis caracteres es perfecto hasta 7 diría yo la ventaja es que me mantiene la huella guardada no tengo que verla configurar 20 26 87 y funciona perfectamente el próximo código para utilizar es el más común de todos que es el patrón mínimo se deben de unir cuatro puntos tres no funciona tampoco hacer algo tan elaborado que no recuerden ni tampoco algo tan sencillo como una m o una l una z bueno yo le recomiendo hacer algo diferente de forma sencilla o algo totalmente normal supongamos las n se hacen de esta manera yo le recomiendo hacer un poco más pequeña mire esto es hacer una n acá o una n a la inversa eso es hacer algo mucho más pequeño también la puedo hacer acá vamos a colocarla acá eso es hacer algo totalmente diferente vamos a hacer la prueba de la huella vamos a hacer nuestra n acá y listo ahí quedará funcionando vamos a hacer la prueba de la huella y funciona perfectamente y y y y y y y y